¿Cuáles son los problemas de este modelo? Bueno, el primer problema que tiene es una inconsistencia teórica. Determina la tasa de interés en el mercado monetario. Es decir, ya vimos que la tasa de interés es un concepto real. En el mercado monetario se determina el poder adquisitivo del dinero. Con lo cual, parte de una inconsistencia teórica. Con lo cual, ya eso lo invalida como esquema. No sirve, ya está, fuera. Pero, además, implica un control de precios. Pero no un control de precios, por ejemplo, a la Moreno, que controlaba los precios de hoy. Es peor, controla los precios de hoy y lo de mañana. Y ya vimos que por la condición de equilibrio no hay forma que sepan ese número. Con lo cual, cuando ustedes empiezan a tocar eso, lo que generan es una descoordinación intertemporal. O sea, cada vez que toquen la tasa de interés van a armar un despiole de novela. Por eso, digamos, los monetaristas que le contestan, los neomonetaristas que le contestan a los adoradores de este modelo, dicen, che, mirá que cuando el Banco Central fija la tasa, no es muy distinta de la que había en el mercado. El Banco Central no tiene con qué convencer a la gente de que la inflación va a bajar. Entonces, si no puede convencer a la gente que la inflación va a bajar, la gente no compra que va a bajar, las expectativas de inflación no bajan, y la inflación no va a bajar. Desde mitad del año pasado, las metas de inflación han aumentado. Y después de que Jefatura de Gabinete tomó por asalto la política monetaria, hiriendo de muerte la reputación y credibilidad del Banco Central, las expectativas de inflación saltan, hoy en día ya están a más del 20%. Y a ver, la inflación tiene una tendencia inequívocamente alcista, más allá de lo que nos quieran contar. No hay ancla en la economía. Con este sistema, donde no hay ancla, donde los consumidores y los agentes económicos esperamos cada vez más inflación, es muy difícil que la inflación vaya a bajar lo que tiene que bajar.